Estamos a dos semanas del paro convocado por el PITCNT, pero no todo es unanimidad en la interna de la Central Única de Trabajadores de Nuestro País. Ha estado trabajando en este tema Nicolás González, hoy en Estudios. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Lo de la Rosario, un saludo para todos. Sí, 25 de julio, es la fecha que ya la mesa representativa precisamente del PITCNT había fijado para este paro de 24 horas. Hace mucho tiempo en el país no hay un paro de 24 horas, pero lo que es real es que estamos ante la discusión de un proyecto presupuestal, como en este caso es la rendición de cuentas, que como ustedes ya saben el Poder Ejecutivo ya remitió al Parlamento y la misma ya ha comenzado a desmenuzarse y a trabajarse en la Comisión de Presupuestos con Hacienda de la Cámara de Representantes, en la cual en la jornada anterior estuvo el Ministro de Economía, Daniel Bastori. Pero como recién lo marcaba perfectamente Miguel, hay claras diferencias sobre qué hacer de aquí en más. ¿Por qué? Porque hay sectores, por ahora los mayoritarios, en la interna del PITCNT, que entienden que el gobierno dio una señal. Dentro del poco margen fiscal que hay para poder plantear algunos movimientos en este proyecto de rendición de cuentas, el gobierno atendió sobre el buche de la escupilla, como se dice en la jerga popular, ahí en el final, en la hora, en los descuentos, atendió algunos reclamos de algunos sectores fundamentales. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, también algunos otros que se manejan en el caso de trabajadores directamente funcionarios del Estado. Eso se logró acercar, se logró concretar, 24 horas antes de que el Poder Ejecutivo, el sábado 30 de junio, llevara precisamente el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. Por eso, alguna interna del PITCNT entiende que esto fue un adelanto, un avance que logró el Poder Ejecutivo. Que los paros anteriormente desarrollados por parte de la central obrera, esos paros parciales, habían generado la presión para que el gobierno tuviera una respuesta para con los gremios. Otros entienden de que sí, es verdad, hubo una acción de parte del Poder Ejecutivo, pero no grandes avances. Por lo tanto, hay que seguir presionando y hay que mantener el paro del 25 de julio. Vamos a repasar algunos de los acuerdos que se lograron como le decíamos, horas antes de presentarse ante el Parlamento, este proyecto de rendición de cuentas. En el caso de la salud, el Sindicato Médico y la Federación de Funcionarios de Salud Pública lograron el aumento de 70 millones de dólares para ACE, para la administración. Estamos hablando aquí, ¿se acuerdan? De convenios que tenían que ver también con la parte de, bueno, fundamentalmente convenios que iban de la mano de promociones y de educaciones para más adelante. O sea que esto también fue logrado sobre ese viernes en lo previo, precisamente, a que se presentara el proyecto de rendición de cuentas. También, en educación, 105 millones de pesos para la contratación de auxiliares de servicio, algo que reclamaba el PIT-CNT en el último tiempo. Este tema fundamentalmente se ve mayoritariamente comprometido en el interior del país. Y también, acuerdos complementarios para los trabajadores del INAU y para los trabajadores del INISA. Reitero que todos estos acuerdos fueron en el Ministerio de Trabajo, con los gremios presentes, con el Poder Ejecutivo presente y 24 horas antes de presentar el proyecto al Parlamento. Vamos a escuchar ahora al presidente del Secretariado, Fernando Pereira, que es uno de los que explica e entiende por qué, precisamente, el PIT-CNT debe de modificar, postergar, llevar para más adelante este paro de 24 horas. Para ellos hubo avances, el gobierno respondió y ahora habría que cambiar la estrategia. Y estos son avances. Digamos, uno no para porque sí, para porque busca avanzar. Y estos son avances concretos, digamos. ¿Son todos los avances que el movimiento sindical quiere? No. Obviamente que nosotros hemos planteado que no es al trabajador que hay que grabar, ni al que tiene poco, ni al que tiene nulos ingresos. Al que hay que grabar es al que tiene mucho. Para efectivamente construir un espacio fiscal que pudiera atender el 6% del producto y que pudiera atender necesidades de la educación, de la salud, de la minoridad. Pero lo cierto es que esa posibilidad hoy no está, porque el Parlamento no tiene condiciones de aumentar el gasto. De forma tal que lo que se va a estar discutiendo en el Parlamento es una redistribución o posibles redistribuciones para atender temas que pueden llegar a ser importantes. De hecho, hay algunos temas que están priorizados en la agenda del movimiento sindical y en la agenda de los sindicatos públicos. Por ejemplo, la situación de los maestros de tiempo completo. Por ejemplo, la situación de la creación de cargos de maestros y profesores para los nuevos centros que se están creando. Por ejemplo, la creación de más cargos para salud pública. Es decir, hay una cantidad de temas que no son estrictamente salariales, pero que hacen a la mejora sustancial del proceso. Ahora, a la luz de estos cambios, nos parece que la fecha más adecuada para colocar la medida no es la del 25 de julio. Que sí hubiera sido si no se hubiera avanzado. Y Nico lo decía hace instantes. Hay algunos sectores que pretenden realizar el paro de todos modos, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, Nicolás? Bueno, sí, algunos de los sectores que están de acuerdo con mantener esto el 25 de julio son, por ejemplo, COFE, que es el sindicato de los trabajadores del Estado. ADEON, por ejemplo, que representa claramente a los trabajadores de la Intendencia de Montevideo, pero que están en nombre también de todas las intendencias del interior del país. También la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, porque entienden que hubo avances, sí, por lo menos hubo una respuesta de parte del gobierno, pero que claramente no es suficiente. Y por lo tanto entienden que mantener el paro del 25 de julio, no solamente presiona parlamentariamente a quienes pueden, de alguna forma, tratar de modificar y de restribuir algunos fondos que tienen esta rendición de cuentas para volcarlos a los objetivos de la educación, de la salud, de la seguridad y de la vivienda, entre otras cosas, sino que también entienden que también es una presión para la ronda de consejo de negociación colectiva. Porque recuerden ustedes que la ronda más grande, seguramente, en la historia del país, de más de 180 negociaciones que por el momento no han comenzado, más allá del petitorio del PINCNT, está por comenzar. Y esto, evidentemente, va a marcar también un antes y un después. Hoy hay claras diferencias entre lo que plantean los empresarios, entre lo que pretenden los trabajadores. Pero entienden también estos sectores del PINCNT que este paro de 24 horas del próximo 25 de julio también sería estratégicamente una presión para esa ronda de negociación colectiva que seguramente esté comenzando sobre finales de este mes o principios del mes de agosto. Nosotros creemos que ese es el objetivo fundamental de este paro general de 24 horas, que pueda presionar hacia el Parlamento y el Poder Ejecutivo con la redistribución del gasto. Y, por otra parte, para la actividad privada, para saber que en función de que la expectativa de inflación que tenía el Poder Ejecutivo ya está por encima del rango que se había definido, eso está condenando a muchos trabajadores es perder salario. Entonces, es necesario que haya flexibilidades en las pautas salariales para, de alguna manera, establecer que los trabajadores no tengan pérdida salarial. Y con esta inflación que hoy está por encima del rango que había definido el Poder Ejecutivo, ya hay algunos sectores que están perdiendo salario hoy en día. Por lo tanto, creemos que las condiciones objetivas para hacer un paro de las características que estaba planteado el paro del día 25 siguen estando todas muy firmes y por eso creemos nosotros que hay que mantener esa fecha o, en su defecto, buscar una postergación, pero que no vaya más allá del 15 de agosto. Como quien no quiere la cosa, se nos voló la mitad del año, ya pasó el primer semestre y si hablamos de conflictividad, ¿cómo estamos? Bueno, hoy se presentó el informe de Relaciones Laborales precisamente de la Universidad Católica y bueno, en cuanto a conflictividad, lo que marca este informe es que de alguna manera se asemeja al cuarto año de cada gobierno del Frente Amplio anterior. Estamos hablando del cuarto año del gobierno de José Mujica y del cuarto año del primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Por qué se asemeja? Bueno, porque se habla del proyecto de rendición de cuentas y la conflictividad, la cantidad de paralizaciones que se desarrollaron durante ese tiempo en el pasado, comparativo a lo que se está desarrollando en la actualidad, son bastante similares. Igualmente, evidentemente, aumentó, aumentó si uno lo compara con el año pasado y esto claramente tiene que ver mucho este proyecto de rendición de cuentas que ingresa al Parlamento y que también hace que los gremios realicen sus paralizaciones y hagan escuchar y hagan saber también cuáles son sus reclamos de cara a lo que pretenden. Vamos a hacer un repaso de algunos números, algunas cifras que arroja este informe que hemos ido desarrollando con la producción en la tarde de hoy. De enero a marzo, ustedes saben, los paros del PNT en la conflictividad aumentó fundamentalmente en el mes de junio, como decíamos recién por la discusión, precisamente de este proyecto presupuestal. Además, el sector público, principalmente en educación y en salud, fue el más notorio en cuanto al aumento de conflictividad y de paralizaciones. Hasta ahora, 42 conflictos con interrupción de actividades. Se perdieron unos 568.197 jornadas laborales, unos 448.750 trabajadores involucrados a lo largo de estos 42 conflictos con interrupción de actividades que se desarrollaron en el mes de junio. Estos son datos del mes anterior. Los paros generales hasta ahora del primer semestre son los siguientes. El 9 de enero fue de las 14 horas a las 24 en repudio por violencia y asesinato de un trabajador del transporte. 8 de marzo de 18 a 22 horas por la marcha por el Día Internacional de la Mujer. 22 de marzo de 9 a 13 movilización de cara a la rendición de cuentas y 28 de junio hace poco también de 9 a 13 el PCHNT y algunos sindicatos pararon 24 horas en rechazo a la rendición de cuentas y también por la negociación colectiva. Estos, repito, son datos que representa este informe laboral de este último tiempo. Y además, recordemos, 66% de los conflictos laborales del primer semestre tienen que ver con la educación, reivindicación, mayores recursos de la rendición, fundamentalmente apostando a ese famoso 6% del Producto Bruto Interno. Nosotros estuvimos en la tarde hoy derogando con Juan Manuel Rodríguez que es el director precisamente de Relaciones Laborales de la Universidad Católica para hacer alguna especie de balance de conclusión sobre estos datos de conflictividad del primer semestre del año y esto era lo que decía. Hasta hoy la conflictividad del primer semestre es prácticamente la misma. Es decir, no estamos ni más alto ni más abajo que el cuarto año del gobierno de Mujica o el cuarto año del primer gobierno de Tabaré. Estamos en los mismos niveles con una particularidad de que en el primer semestre prácticamente el 70 y pico por ciento fue del sector público y como es razonable las dos terceras partes fue por salarios. La conflictividad estamos tomando la totalidad. Es decir, es lo que nosotros consideramos. Nosotros hacemos un índice de conflictividad global y un conflictividad sectorial. En el global la particularidad es que incluimos la incidencia de los paros generales y en este semestre hubo cuatro paros generales. Esto significa que en la totalidad sea por paros generales como por paros específicos por la razón que fuera hubo paros por seguridad en el transporte hubo ocupaciones en algunos liceos por problemas concretos. Es decir, sea por lo que fuera un paro sectorial es considerado en este índice global. Bien, algunos datos más para agregar en el caso de la nota con Juan Manuel Rodríguez. Él nos decía que el informe también habla de una especie de expectativa de lo que se ve de cara a futuro. A nivel público va a depender mucho de niveles de conflictividad justamente de lo que resuelva la mesa representativa. La misma del PIT-CNT se va a reunir mañana. La hora prevista de comienzo de la reunión es las 10 de la mañana en la central precisamente del PIT-CNT ahí en la Casa Jackson de nuestra capital. Y en el caso del sector privado va a depender de cuando el gobierno llame a las más de 180 mesas de negociación colectiva que tienen con el sector de empresarios y de trabajadores y va a depender también si el gobierno va a plantear la flexibilidad a la hora de negociar porque hoy hay una clara diferencia decía Rodríguez entre lo que plantean los empresarios que marcan problemas de competitividad y de empleo y lo que pretenden los trabajadores que además están fundamentalmente bajo la égida del PIT-CNT reclamando un aumento real del salario. Hoy hay grandes diferencias en ese planteo y la conflictividad de los próximos seis meses va a depender mucho en el sector privado de lo que haga el gobierno. Si el gobierno es flexible se evita que la negociación se alarga. Si el gobierno no es flexible la negociación según Rodríguez puede estar estimándose en aproximadamente cinco meses y eso evidentemente puede aumentar los riesgos de conflictividad. de conflictividad.